porque hemos llegado con tu patrón no podemos trabajar, no podemos vivir ¿hasta cuándo? ¿qué le pasó señora? tranquilo, ¿qué pasa? calma, calma, calma calma, la violencia, no basta la violencia, basta la violencia, tranquila, tranquilo tranquila, 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 tranquila si, si, ya, nos vamos a ir, tranquila, tranquila, basta yo tampoco le he molestado, se lo estoy grabando la realidad tranquila, tranquila una mujer enojada una mujer enojada una mujer enojada